El invitado de hoy se llama Quique Domenech. Es un músico joven, puertorriqueño obviamente, porque el programa está dedicado a Puerto Rico. Tiene 34 años, 25 años de carrera, 24 discos, dos nominaciones al premio Grammy. Lo que hay que colegir, que lo único que tú has hecho en tu vida es tocar la guitarra. Tocar el cuatro, básicamente. El cuatro. Sí. Ya, y eventualmente has hecho otras cosas, pero esencialmente... Exactamente. Estar en la música. Estar en la música. Y en la bohemia, porque eres puertorriqueño. Claro, claro. Nos gusta mucho. Ya, no, se ve, se ve, se palpa enseguida. ¿Por dónde quieres que empecemos, Quique? Porque hemos estado repasando la historia de Puerto Rico, hemos ido a los lugares más hermosos, hemos disfrutado a larga distancia de la comida, pero yo te veo un poquito trabadito. ¿Empezamos por la comida? Bueno. ¿Qué es lo que le gusta al puertorriqueño, lo que lo enloquece? El puertorriqueño básicamente le gusta el mofongo, que es el plátano frito y después majado en un pilón. Yo lo he comido con un camaroncito. Relleno de camarones, relleno de pollo. Lo más grande con lo más chiquito. Relleno de carne, el arroz y la habichuela, los que le llaman en otro país caraota o el arroz con habichuela, ese es clásico, con el bistec, obviamente, y los amarillos o los maduros. ¿Por qué los puertorriqueños siempre tienen tantas ganas de vivir y de disfrutar? ¿Qué es lo que pasa por sus genes? Pero fíjate, yo creo que nosotros, como somos de sangre caliente, los caribeños sobre todo, y somos fiesteros, yo creo que compartimos eso, ¿verdad? Como me dijiste, nos gusta la bohemia, nos gusta la música, y yo creo que eso también lo llevamos en la sangre, y transmitimos esa alegría, y transmitimos ese calor caribeño. Bueno, sin embargo, Kiki, algunos antropólogos y algunos psicólogos sociales, sobre todo los que trabajan en esta orilla, en las estructuras académicas norteamericanas, tienden a veces a revisar, de una manera bastante crítica, ese desapego, llamémoslo de alguna manera, del puertorriqueño por las cosas más serias de la vida. Algunos incluso critican algo que a mí me parece formidable, el concepto ese de ustedes, el ¡ay bendito! ¡ay bendito! y con eso pasa todo. ¿Qué tú crees de eso? Yo te diría que es la manera con la cual el puertorriqueño, es la coraza con la cual el puertorriqueño ataca todos estos problemas, el humor. Nosotros pues atacamos mucho las cosas que nos pasan, las cosas negativas con ese humor diario, y de todo sacamos un chiste, de todo sacamos un cuento, y básicamente lo que hacemos es reírnos de nuestros problemas. ¿De qué se ríen los puertorriqueños hoy por hoy? Porque nosotros tenemos en Cuba Pepito. Pepito también. Y nosotros tenemos en Jaimito. Pepito. No, no, pero perdón, Pepito es cubano, ¿eh? Sí, pero Pepito... Ah, ya, ya. Pepito viajó de Cuba a Puerto Rico. Tú sabes que una vez en Cuba, en un programa de radio que yo hacía, le pregunté a los oyentes, ¿cómo se imaginan ustedes que es Pepito? De, digamos, 100 llamadas que entraron, solo uno dijo que era rubio y dos azules. Todo el mundo decía, éramos latín con negrito y yo, Pepito. Bueno, este, nosotros tenemos de todo, ya que somos una mezcla de los indios, de los españoles y los africanos. Este, y es bien curioso porque a veces tú vas viajando a la isla y vas viendo ese entorno de, de, del cambio físico en la gente. Los que están pegaditos a la costa, pues son más morenos. Mientras vas subiendo a la montaña, pues van cambiando los ojos de color. Ah, yo no me di cuenta de eso. Este, los ojos... Yo no pude darme cuenta de eso. Los ojos azules, latés más blancas, este, y es interesante en una misma isla ver tantas, tantas cosas diferentes. Dice todo el mundo que uno de los, de los grandes capitales de Puerto Rico, de la, es obviamente su gente, el puertorriqueño, las puertorriqueñas y la música. Eso es así, es una isla de mucho talento, este, musical, sobre todo, lo hemos demostrado, pues, en el mundo entero que, 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 que es así. Este, me siento bien orgulloso de eso, porque de, de 100 por 35 han surgido, eh, figuras cimeras como Rafael Hernández, como Bobby Capó, como Don Pedro Flores. Tú sabes que yo pensaba que, que algunas canciones de Rafael Hernández eran cubanas. Y al igual que los mexicanos. Sí, Capullito, Alelí, yo decía, no, eso se escribió en Cuba y cuando llegué a San Juan me dijeron, para, 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 para. Que es una canción muy linda, además. Es una maravilla. Ese es el cuatro. Este es el cuatro. ¿De dónde sale el cuatro? El cuatro nos viene de nuestra herencia española, obviamente. El jíbaro puertorriqueño... El jíbaro es el guajiro, el campesino. El guajiro, el campesino. El jíbaro puertorriqueño, eh, toma este, eh, este instrumento, lo transforma en lo que es el cuatro de la guitarra egipcia, la, eh, toda la, la descendencia esta, eh, de los moros, eh, a través de los, de los españoles que, que llegan a, a América. Eh, la transforma en este instrumento, eh, hay otros instrumentos también que son folclóricos como el tiple, es una guitarrita más pequeña, es como un cuatro, pero más pequeñito. Y la bordonoa, que es otro instrumento que es bastante grande, que hacía la función del acompañamiento como lo que es la guitarra. Y estos tres instrumentos son los tres instrumentos folclóricos, al igual que el guiro, eh, el instrumento vegetal como se le conoce. El chichiche. Sí, que es el que, pues, acompaña, eh, percusivamente la, la, la música puertorriqueña. ¿Todavía hoy hay espacio en Puerto Rico para la música folclórica? Claro que sí, se nos está haciendo, eh, ahora mismo, eh, se crea una ley para proteger la música puertorriqueña, este, en Puerto Rico, eh, como en otros países del mundo. Eh, y estamos luchando para que, pues, se mantenga esta ley vigente y para que se proteja nuestra, nuestra selva cultural. Oye, Kike, si tú tienes ahora 34 años y llevas 25 en el mundo de la música, o sea, que empezaste de, de muy, muy chamaquito. Bien, es un jovencito, bien es un jovencito. ¿De dónde viene la cosa? ¿Tu padre, tu madre? Pues mira, este, mi papá escuchaba muchos programas radiales mañaneros donde había música campesina, donde se escuchaba música campesina. Creo que es por ahí porque en mi familia no hay, no hay otra persona que sea músico. Pero él no, él no toca guitarra, no toca cuatro. No, este, y creo que fue por ahí porque mientras mi mamá estuvo en cinta, él todas las mañanas, este, prendía su, su, su radio en, en esta música jíbar, la música campesina. Yo creo que es, que es por ahí que, que viene la, la vena musical. Y además tú has visto los puntos de confluencia de la música campesina de Puerto Rico con el resto de las músicas campesinas del Caribe. Eso es así. Es como una familia inmensa. Es como una familia, eh, tanto en Cuba como en Venezuela, este, se encuentra, este, puntos que, que, que convergen dentro de, de la música. Bien interesante el ver, el ver eso. Un músico joven como tú, ¿de qué está más cerca? De la música folclórica tradicional, ortodoxa, o de la nueva canción, o del rock, o del heavy metal. De todas a la vez. De todas a la vez. De todas a la vez. Este, yo nací dentro de la música campesina, pero creo que este instrumento es un instrumento tan completo que puede visitar otros tipos de género. ¿Me lo demuestras ahí a ver? ¿Cómo no? O sea, no te voy a decir que toques Pena y Leín con un cuatro, pero... Con eso nos vamos a la pausa de comercial. ¿Cuál es el municipio más grande de Puerto Rico? San Juan, Bayamón o Ponce. Raíces y recuerdos.